¡Gárralo ahí! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Gárralo! ¡Gárralo ahí! ¿Y qué fue lo que pasó el pediste encontró el pli? ¡No se le fue los frenos! ¡Se le fue los frenos! No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no. Se llevó una pasola ahí. ¿Eh? Se llevó una pasola allí? Sí. ¿Y aceleró? Claro, ya aceleró. Y ahora se encontró con una, una, una disfeta del año. O sea que era que el chocó la pasola y se iba. Se iba, claro que sí. Ok. Sí, está toda la traje. No, 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 no. No, no, no. Ya está toda la traje. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Se llevó una pasola allí. Se llevó una pasola allí. Claro que sí. Y una pasola allí. Y se llevó agua también. Se llevó a una pasola allí. Y terminó aquí. Que se iba. Claro. Se llevó. Eh? ¡Vamos para allá! 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 Él dice que se le fue los frenos, pero él venía... Tiene que resolver como quiera que sea. ¿Cómo, cómo? Tiene que resolver la manera que sea. La guagua suya estaba bien paiteada ahí. También estaba bien paiteada y todo bien. ¿Qué? ¿Qué va a proceder usted esto? Esa es la blanca. Es una escena de papas. Se llevó a la guagua... ...y dos pasores. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!